Hola, buen día Buenos días, adelante Son las 7 de la mañana, es domingo Nos vamos a subir a esta camioneta Estamos con la gente del Pedro Y vamos a ir a una de sus misas masivas Pueden ir 10.000, 15.000, 20.000 personas Así que nos vamos a subir a la combi Tenemos más o menos una hora de viaje Bueno, llegamos al Centro Cultural A Camasoa, este es el Centro Cultural Que fundó el Padre Pedro hace 30 años Hoy va a hacer su misa Y como ven hay un montón de chicos Que ya están preparados para tomar su primera comunidad Nicolás, Osvaldo y Eddy Bienvenidos Gracias Acamazoa o Acamazú Es el movimiento que fundó el Padre Pedro hace 30 años La organización ya levantó 17 barrios sobre terrenos que antes, sorprendentemente Eran basurales Hoy en esos lugares lo que se puede ver son pulcros y prolijos pueblos diseñados con una obsesión geométrica Que se nota desde muy lejos Aquí nosotros estamos aprovechando cada metro cuadrado Porque la tierra es muy caro Porque la tierra es muy cara acá Y damos a cada familia 100 metros cuadrados Al comienzo Al comienzo cuando comenzamos a Acamazú ya daba hasta 300 metros cuadrados por familia Ahora la pobreza nos disminuyó Se aumentó Se aumentó todavía Y ahora estamos dando 100 metros cuadrados Y bueno aquí nuestros peones son mujeres acá Los hombres son albaniles y las mujeres peones Estamos acá con el Padre Pedro recorriendo uno de sus barrios Vino a saludar a la gente Estamos justo al lado de un basural Este también era un pueblo de los más inhumanos que he visto Lo hemos arrasado todo y levantamos todo de vuelta Esto lo hizo la gente misma del barrio donde estamos Todos estos adoquines del piso Vienen de allá de la cantera donde vamos a ir todavía Cómo era el barrio antes y cómo es ahora Esto era el infierno mismo Era Managüana ¿Qué dicen? Ahí está el padre Ahí está el padre Bueno y después ya no se puede Ahí está el padre venían cantando Después no puedo más Ni caminar Porque cuando vengo a la ciudad a ver el trabajo Los chicos vienen ahí, te agarran la mano y ya Acá se acabó el paseo Se acabó el paseo No, se acabó la inspección del trabajo Vos no podés rechazar la mano de un niño No podés ¿Siempre es así cada vez que venís a los barrios? A cualquier barrio Aquí el saludo es ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde el día que pusimos esta agua Y bueno, aquí la enfermedad cayó al 100% ¿Antes de dónde tomaba agua la gente? Desde los pozos de acá que está todo contaminada Por eso hubo hasta 7 chicos muertos por familia Oli Managüana, oli O sea, que verdaderamente con eso salvaste Salvaron varias vidas Sí, sí, sí Miles de vidas Aquí yo nunca vine a acariciar a la gente aquí A decirles que la vida va a ser fácil Que no trabajen No, aquí yo siempre les dije cartas sobre la mesa Aquí hay trabajo Aquí hay educación, escolarización y disciplina Con el trabajo, con la escuela y con la disciplina Podemos vencer la pobreza Y la estamos venciendo Porque todos estos niños nacieron ahora últimamente Acamazú tiene 27 años Esta ciudad Acamazú es la organización que hemos fundado Que es un movimiento de solidaridad No somos una asociación No somos una organización Somos un movimiento de solidaridad Porque cuando vos querés ayudar realmente a una persona No la podés dejar a medio de camino Le ayudás hasta el final Cuando nos ocupamos de las familias pobres Tratamos de darles trabajo Tratamos de darle una vivienda Tratamos de descolarizar a los niños De sanar De que puedan curarse Cuando están enfermos Y luego cuando mueren De enterrarlos como personas humanas Por eso tenemos cuatro cemeterios en Acamazú Cuatro cemeterios Y cuando la gente vio Que los respetábamos Y los amábamos Incluso muertos Entonces ahí sí que la gente nos dio toda su confianza Y cuando nos dio la confianza la gente A partir de allí todo es posible Así nos siguen Así me siguen por todas partes Tu historia si no me equivoco comenzó en un basural municipal en donde construiste un barrio Y aquí es este Son 20 hectáreas Donde se tira basura De los mercados De las calles De los hospitales Aquí ya tuvimos En una sola noche Tuvimos 75 casos de intoxicación grave En una sola noche Y tuvimos que enviarlos todos al hospital de la capital Y bueno, gracias a Dios Hemos salvado la mayoría Un basurero tendría que estar totalmente cerrado Y prohibir la entrada a toda persona humana Prohibir Porque hoy nadie me va a convencer Que en un basurero se encuentra algo para vivir Aquí se encuentra solamente enfermedad y muerte Cuando vos llegaste a Madagascar El lugar donde construiste el barrio en el que estuvimos recién Era básicamente esto Era esto Y sobre esto levantaste Sobre esto levantamos Sobre las asuras Y la gente que está acá La hemos humanizado Ellos están en nuestra escuela Me dice la hermanita mayor ¿Van a tu escuela de ellos? Sí Pero ahora ya Hace un mes que estamos en vacaciones Mirá, mirá como se pusieron Y bueno, volvieron las madres Los envió al basurero A buscar lo que puedan encontrar Y estos chicos van todos a una escuela de Akamazúa De Akamazúa Sí Es la escuela que está ahí Claro Detrás del humo Bueno, de hecho se ve Que cuando van a comenzar las clases en fines de septiembre Vamos a buscar los niños durante tres semanas Iremos casa por casa Ah, eso se hace Tenés que ir a buscar los chicos para llevar Casa por casa Porque cuando lo ves así Ya se acostumbran nuevamente a la vida de antes Sí Y es difícil conversarlos Así que tenemos un combate Para que todos los niños vuelvan Necesitamos un mes Pero antes eran miles Antes eran miles Hoy son un centenar ¿Y qué sentís cuando estás en lugares? Cuando salís de tus barrios Y ves todo esto Siento mucha Mucha furia Mucha furia La ayuda que recibimos No se triplicó Entonces hay un desequilibrio Pero seguiremos luchando Con los medios que tendremos Y con los medios que la gente De buena voluntad Gente de corazón La gente sensible nos da Seguiremos luchando por un futuro mejor Por cada familia Cada niño Y muchos chicos que estuvieron aquí en el basurero Hoy son profesores Son médicos Hoy son médicos Profesores Cuando yo tenía nueve años Yo y mi familia Hacíamos en la descarga Durante varios años Y fue en la descarga Que el padre nos encontró Marina es un claro ejemplo De lo que relata el padre Ella ahora es profesora de francés Y su historia es similar A la de casi 30.000 personas Que recibieron la educación completa Y hoy Tienen un trabajo digno Depuis El padre ha propuesto El trabajo a mis padres Y nosotros Los niños Hemos estudiado A partir de la escuela primaria Hasta el liceo El padre Pedro Es un padre de amor Que ha salvado Tantas personas Tantas pobres A Madagascar Surtodo a Camasú Él ha salvado 27.000 Familles A Camasú Pedro Pedro pertenece a la orden Del santo francés San Vicente de Paul Por eso eligió ir a misionar a Madagascar Que solía ser colonia francesa Pero al poco tiempo de llegar Casi pierde la vida Yo ya me quería ir de Madagascar Porque estaba enfermo No tenía más fuerzas Tenía la malaria El paludismo Me mantenía difícilmente de pie Y cuando yo me quería ir Y bueno Yo digo La divina providencia Me envió sobre este basurero Y cuando aquí vi Miles Un mil de niños Mil y cientos niños Se disputaban la basura Con los animales que estaban ahí Me quedé mudo Y ahí dije Aquí no tengo derecho a hablar Aquí hay que actuar Y así comenzó Esta historia Que hoy Después de 27 años Ahora es conocida En muchos países del mundo ¿Cómo lográs que la gente Venga a sentarse alrededor tuyo Tan fácil Y que efectivamente Se sientan a escucharte? Porque te tienen confianza Porque te quieren Esto no sé Si en algún lugar del mundo En algún basurero Cuando tú llames Si no destruís dinero Nadie viene Pero sabes que yo estoy con ellos Todo el tiempo Nunca nos hemos Hemos borrado De la vida de ellos ¿Vos te animás a preguntar? Como yo no puedo hacer A preguntarles ¿Por qué te vinieron a escuchar ahora? A ver ¿Qué responden? Porque este padre Es nuestra madre Es nuestra madre Y nuestro padre Y nuestro hermano Dijo la Cierreza Seguir a un blanco En África Donde hay tantos problemas De colonización Tantos problemas Con los blancos Y que hoy Te aceptan Y que te escuchen Cuando hay 9000 10.000 personas En una asamblea En una iglesia Y que te escuchen Y en silencio Y con respeto Ya Eso es una Es una prueba De la existencia De Dios Se lo escucha Es porque O es mi hermano O es mi familia O es un ser muy próximo Así Me reciben ellos Después De 46 años De lucha Aquí En Madaglia Y que te escuchen ¡Gracias! Madagascar 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 es la cuarta isla más grande del mundo. El 80% de su población vive con menos de un dólar por día. El permedio de vida llega dificultosamente a los 60 años y 600 de cada 1000 chicos no llegan a cumplir los 5. Pero hay una persona que combate esta trágica situación hace más de 3 décadas. Algunos lo conocen como la Madre Teresa con pantalones y su nombre es Padre Pedro Opeca. Este pueblo nació una vez, le dije allí en la colina, le dije ¿Quién me quiere seguir? Compramos un terreno. ¿Quién me quiere seguir? ¿Quién quiere habitar allí? ¿Quién quiere vivir allí? ¿Quién me siga? Y me siguieron 300 personas. Y allí, bueno, cuando llegamos aquí abajo, bendije la tierra. Y así surgió este lugar que hoy se llama Pueblo de Maatzara, que quiere decir donde uno se siente bien, se siente feliz. Hemos hecho aquí una maternidad, un dispensario. Aquí están las casas. Este pueblo está compuesto de 222 familias. Y si cada familia tiene 5 miembros, como mínimo, ya son dos mil y pico de personas. Nosotros compramos millones de ladrillos y los que hacen los ladrillos son la gente pobre. Alrededor de la capital son camiones y camiones que vienen aquí, trayendo todos los días ladrillos. Porque como nosotros, gracias a Dios, gracias a la ayuda de gente sensible que quiere que cada familia tenga su vivienda, nosotros podemos cada año hasta ahora construir 100 viviendas. Más las escuelas, más las calles, más todo lo que es canales, desagües, energía. Es decir, todo eso se puede hacer gracias a esa solidaridad que hemos despertado. Porque cuando la gente sabe que el dinero llega a los más pobres, la gente quiere participar. Aquí tenemos la capilla, y en esta capilla... Que parece, Manuva, puede ser que primero hagan el pueblo y después la capilla... Exactamente. Dios no necesita una casa. La gente sí, una familia necesita una casa, pero Dios no. Si a Dios le pertenece el mundo entero, al universo le pertenece a Dios. Pero cuando terminamos la casa de la gente, tenemos necesidad de tener un lugar donde decimos, esta es la casa de Dios, esta es nuestra casa. Y la gente que viene aquí viene a escuchar la palabra de Dios, viene a escuchar el amor de Dios. Y es esta casa, esta capilla que une toda esta familia que están aquí. Hemos plantado árboles... Y siguen construyendo. Y siguen construyendo. Y siguen construyendo porque la pobreza nos disminuye. Exacto. Donde hay un poco más de terreno, donde hay un terreno, nos construimos. Como ustedes ven, están las veredas, está la calle, el de adoquines. Y estos adoquines vienen de nuestra cantera. De canteras como la que estamos ahora, el padre Pedro sacó piedras para fundar 17 barrios. Por eso él todas las semanas va a cada uno de estos barrios, baja la cantera y le da su mensaje al pueblo. ¿Cómo funciona su movimiento básicamente? ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Para quién trabaja? ¿Cómo se le retribuye ese trabajo? Cuando hace 27 años recibimos las primeras familias pobres que decían, Padre, danos una mano, ayudanos para que podamos salir de la calle, del basurero. Entonces, los recibimos aquí en esta colina, en esta colina de Manantina Sur. Dios nos puso en una colina donde hay granito. Entonces digo, bueno, muchachos, aquí si nosotros, para salir de la pobreza hay que trabajar. Ahí he visto que hay granito. Es que ustedes están dispuestos a trabajar, vamos a comenzar a picar piedra. Porque digo, la piedra se puede vender, la gente necesita piedra, las empresas necesitan piedra. Y nosotros podemos vender eso. O sea que vos los avivaste en ese sentido de decir esto... Sí. Y ahí comenzamos. Ahí comenzamos a crear esta cantera. Y bueno, dijimos, nosotros le pagamos por día. Todos los que producían en el día se les pagaba. ¿Con cuánta gente arrancaste al principio? Eran ya 500 personas, eh. Y al comienzo aquí me robaban. Los que producían durante el día, la noche, lo iban... Venían acá y lo ponían de vuelta en otro sitio. Y yo no me daba cuenta hasta que una vez... Digo, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? Ya me di cuenta y entonces yo reuní toda la comunidad como hoy. Digo, pero si ustedes no roban, no me roban a mí, le roban a ustedes. Porque esto es una empresa que les apartiene a ustedes, no es mía. Y así que con varias reuniones hicimos luego una especie de leyes interiores. Veinte leyes. Y la primera era no robar, no robar. Y bueno, si se roba, este es el castigo. Tenían que llevar 500 adoquines del hoyo hacia arriba, ¿no? Y bueno, así que después fuimos... Fuimos... Te están salvando los chicos arriba. Fuimos a... Fuimos a... Fuimos a... ¿Cómo es? Eh... Concientizando al pueblo y hasta que se dieron cuenta. Y hoy... Bueno, algunos ganan ya un dólar, dos dólares por día. Y ya no roban más aquí. Ya no se roba más. Pero ¿cuántos años? ¿Cuántas reuniones? ¿Cuánto había que perdonar aquí? Por eso digo... Yo inventé esta fórmula... Eh... Perdonar, olvidar y continuar. Y bueno, aquí lo he practicado muchas veces. Pero duele, duele. Pero después cuando ves... Que lo... Que... Que cambian, qué alegría. Qué alegría. Ahora, me gustaría ponerme en este lugar. Imaginate que yo no vengo de Argentina y vengo del interior de Madagascar. Y te digo... Padre, no tengo plata, quiero trabajar y quiero una casa. Te voy a decir, tenés familia, tenés chicos, estas son las reglas. Trabajo, escuela obligatoria, disciplina. Si me decís sí al trabajo, sí a la escuela, sí a la educación, sí a la disciplina. Entonces, te digo, ¿qué trabajas? ¿Qué oficio tenés? Y si soy albanil, bueno, te vamos a poner a tu vivienda. Pero la casa, la casa, si un día la vas a tener, será luego de varios años. Nadie aquí tuvo una casa antes de cinco años. Así como de regalo. Así como de regalo. Aquí no se regala nada. Aquí todo es con esfuerzo, todo es con dolor, todo es con sufrimiento, todo es con sudor. Aquí no se regala nada, porque si yo regalo, ¿quién me va a ayudar? Nadie me va a ayudar. Y yo no quiero tampoco regalar, porque regalando cosas, una vivienda. La gente, vos las estás mimando, les estás sacando el coraje, les estás sacando la dignidad de ser humano. Yo los quiero demasiado. A este pueblo de Madagascar, que me recibió como hermano y amigo, los quiero demasiado como para asistirlos. Ella tuvo seis hijos y su esposo murió. Y ahora, bueno, estaba sola y hoy entró en esta casa. Si no les ayudaríamos, todos estos chicos estarían en la calle robando y perdiéndose, perdiendo la vida. Ahora acá están en un lugar donde se los respeta, donde... ¿Me hace ya no? Ahí ya. Ahí acá. Ella trabaja como obrera en uno de nuestros grupos de construcciones. como peón. Y los chicos van a la escuela. ¿Hace cuánto que forma parte de la Comasúa? Es más fríjito. 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 En Argentina. Porque en Argentina también se puede hacer lo mismo. Lo que estamos haciendo acá se puede hacer en Argentina. Y lo haría de una manera con más facilidad. ¿Por qué? Porque conocés la lengua, conocés las tradiciones mucho más que aquí. Como que este modelo es exportable. Es exportable en el mundo entero. Teniendo fe, teniendo amor, teniendo pasión por el hombre, por el hombre. Yo soy sacerdote, soy cura. Pero yo no vine aquí a buscar gente para bautizarlas. Yo vine aquí para encontrar hermanos que estaban en la calle, en un infierno, decirles, hermanos, aquí esto no es vida. Esto es inhumano. Esta vida es inhumana. Ustedes tienen muchos chicos. Vamos, remanguemos las camisas y vamos a trabajar por sus hijos. Y eso se puede hacer también en Argentina. Cuando yo estuve en Argentina la última vez me dijeron, pero padre, ¿por qué usted no se queda aquí si África está también en Argentina? Que hay lugares, provincias en Argentina, pobres. Igual de pobres. Misiones, Formosa, Santiago del Estero. La pobreza en Argentina y Madagascar no se puede comparar. Argentina está en los 20 países más ricos del mundo. Madagascar está entre los 10 más pobres del mundo. Hoy, si yo hubiera visto Madagascar hoy, no me quedaría aquí. Porque hay tantas cosas que hacer también en Argentina. Pero cuando yo quité la Argentina, cuando fui a Argentina en 1968, había 3% de pobres en Argentina. Yo decía, esos 3% de pobres, mis hermanos argentinos, se van a encargar de encontrar la solución para esos 3% de pobres. Desgraciadamente, a causa de la política, a causa de los gobiernos que se sucedieron allí, no se luchó. No se luchó por la justicia social. Se luchó por los privilegios. Se robó. Se engañó el pueblo. Y el pueblo se deja engañar. Y cuando alguien del pueblo, que es jefe, que la gente lo sigue, le dan dinero. Le dan un puesto y el Señor olvida a su pueblo. Olvida a su pueblo. Y forma parte de los dirigentes corruptos. Pero tengo un amigo. Tengo un amigo. Jesús. Jesús. Que me da siempre la fuerza de continuar. Hay un tema que me interesa, que es el de la religión. En realidad parece... No es una obra religiosa. Es una obra de trabajo social, mayoritariamente... Es una obra humana. Humana. Porque para ser cristiano, tenés que ser humano. Claro. Si no sos humano, no podés ser cristiano. Pero veo que no metés la religión de por medio. Acá es una cuestión de trabajo, dignidad y bien. Yo no creo en la religión. Yo creo en un hombre que se llama Jesús y que me salvó. Que dio la vida por mí. Por ti y por toda la gente de buena voluntad. Y él nunca obligó a nadie a creer. ¿Y yo por qué voy a obligar a alguien a creer? La religión, sí. Tiene sus medios, sus maneras de hacer propaganda. Pero la fe cristiana no es religión. Es fe. Tenés siete hermanos. Sí. ¿Y qué dicen del loco padre Pedro que se fue a Madagascar y hacer pozos por toda la ciudad? Sí. Hay mucha amistad, mucho amor entre nosotros. Me quedan cinco hermanas y mis cuñados y mis sobrinos y sobrinas extraordinarios. Cuando voy a Argentina es una fiesta. Y cuando llego es una fiesta lloro de emoción. Y cuando me voy lloro porque me tengo que ir. Me caigo. Aquí tenemos... Ah, voy a hacer un partidito con estos muchachos acá, sí. Voy a hacer un partidito acá, sí. I said, yeah, you want a thing. Ehhh.. You want a thing. � somewhere. Manhattan Afin you believe the good thing so leave it me. time to leave it over to the police man. He're right, all right, come on La Cantina me 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 dio la base humana, la base humana. Me dio la alegría de vivir, me dio la alegría del fútbol, de jugar al fútbol. Y con el fútbol me hice amigos por todas partes, en Francia, en Europa, en Madagascar. Mis primeros amigos fueron por el fútbol. Escuché que tenés una gran patada para el tiro libre. Van a ver. Van a ver. Van a ver. Van a ver. Los niños son mi guardaespaldas, porque donde llegue, los niños vienen y me defienden. Y cuando los niños están alrededor tuyo, nadie te puede hacer mal. A mí 68 años. Y bueno, el deporte siempre me gustó. Y el deporte ayuda a vivir, a tener coraje en la vida, a luchar en la vida. Acamazoa, el movimiento del padre Pedro, es tan grande que hasta se volvió una suerte de estado paralelo que cubre todas las falencias del gobierno. Así, creó centros de día y de noche, a donde hasta la gente que no forma parte de la organización pasa a ser asistida. En el mes de julio pasaron 1.432 familias. Estas que vienen de afuera. ¿Esto qué es? Esto es el centro de acogida. ¿Y eso significa? Centro de acogida, la gente pobre que está en la calle, que vive, que quiere una ayuda. Pueden ir acá. Aquí hay gente que los recibe. Hay un equipo de 14 personas que reciben a la gente de la calle, a quien tiene un problema, los escucha y les ayuda. Es como la primera instancia del programa. Sí. Aquí comienza el programa. Acá comienza. Acá comienza. Entonces, él ha salvado a muchos de las personas pobres, de las familias pobres, de las familias solas, con muchos niños, donde el Estado no fue hecho. Y aquí tenés el año pasado, por ejemplo, recibimos 24.562 familias. Pero nosotros ya tenemos 25.000 personas aquí. Claro. Pero cuando son casos imposibles, cuando son casos dramáticos, siempre los hemos recibido. Siempre. Esto es el centro de acogida que está siempre abierto, bien noche. Es el único centro donde alguien está y que uno grita, socorro, ayúdame, hay alguien acá, que lo escuche. Que no pasa en la ciudad. En la ciudad vos tratás de buscar algún lugar donde pasar la noche, que te atiendan y no existen. Sí. Es esto. ¿Sos vos? No. Ellos. Ellos. Nosotros. Nosotros. Estas son personas aquí que no pueden vivir solas. Estas personas les ayudamos todas las semanas. Son personas ya ancianas, descapacitadas, que no pueden trabajar más. Entonces la comunidad les da de qué comer para que no vayan al pueblo a pedir y a medicar. Son personas ya ancianas, descapacitadas, que no pueden vivir solas. En cada barrio funcionan estos centros de acogida, como se les llama, que son en parte hospicios, también un hogar para los chicos abandonados, comedores y hasta centros de atención primaria. Aquí, cuando una familia viene, la recibimos y le damos una cama. Y muchas veces hay que poner colchones por el suelo para que puedan también dormir los demás. Porque, bueno, cuando uno ve chicos así, con sus padres que ya están muy agotados, muy agotados, algunos ya al final de la vida. Y, bueno, nosotros tenemos que darle una mano a esta gente, tenemos que recibirlos, tenemos que darle un lugar. Si Dios existe, tiene que haber un lugar para cada familia que viene a pedir aquí socorro, ayuda. Siempre tiene que haber lugar, sobre todo mujeres, enfermas, con niños, tenemos que encontrar un lugar. Aquí, en 27 años, nunca hemos negado a ninguna familia el asilo, una ayuda, nunca. Este señor es ciego. Este señor es ciego, ¿cuál es tu casa? Este señor es ciego. Este señor es ciego. ¿Qué es lo que viene a tu casa? Este señor es ciego, hace más de un mes que llegó. Pedía en el centro. León. León. Gracias, León. Dice que Dios te bendiga de haberme ayudado, pero gracias. ¿Cómo nos va a ayudar a un anciano así? ¿Cómo nos vamos a ayudar a un anciano así, además ciego? ¿No? No, 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 no. Dice que me quiero abaitar, digo, todos nos estamos como yo, yo tengo barra blanca también, como tú. Salta no, salta, salta. Salta, sí. Salta. Por la mañana, a mediodía y a la noche, aquí siempre hay fuego. Siempre hay comida que se está haciendo, todo el tiempo cocinamos. Estos ya son de personas también de mucha edad y también enfermas, ¿eh? ¿Te das cuenta? Es un hospicio, es un hospital, es un centro de acogida, es de todo. Un comedor para gente discapacitada, todo aquí hay que salvar a todo el mundo. ¡No! 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 Comer, como digo, es un acontecimiento y bueno, ¿por qué gritan cuando llego? Porque saben que les he ayudado, les hemos ayudado. ¡No! 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 Es el primer pueblo que hemos creado porque quisimos darles a la gente la oportunidad de salir de la ciudad que los había corrompido. Claro. La ciudad ha matado el espíritu de la gente. Entonces, digo, aquí en el campo van a reencontrar su espíritu. Pero no es mucho más difícil arrancar un proyecto de cero en el campo que en la ciudad, me imagino yo. Claro, todo es difícil. Todo es difícil. Para mí en aquel momento era salir de la ciudad porque en la ciudad había tanta corrupción, tanto robo, tanto... La ciudad se ha dañado tanto que había que salir. Claro. Y bueno, cien familias me siguieron. Y aquí hemos hecho... O sea que son cien familias que... Que han venido para acá. Que los trajiste de allá para acá. Sí, para acá. Y bueno, con esto hemos hecho aquí un pueblo que se llama Antuluzanahari, que quiere decir regalo de Dios. Regalo de Dios. ¿Y acá qué tenés? Y ahora aquí hay siete pueblitos. Igual qué difícil decir a la gente que se aleje cien kilómetros de la ciudad cuando tienen todas las costumbres y usos ahí, ¿no? Y eso nos llevó seis meses. Seis meses para convencer a la gente que es provechoso para ellos salir de la ciudad, dejar la ciudad y volver al campo. Aquí tenemos más de 500 hectáreas de tierra. Wow. ¿Y cómo manejas 500 hectáreas de tierra de tu movimiento a 70 kilómetros de acá? Aquí tenemos nosotros una comunidad de 40 maestros y profesores, que ellos también son responsables de la conducción de este lugar. Y aquí tenemos la escuela primaria y secundaria, 1.500 alumnos. Y vienen de 25 kilómetros alrededor. Cuando hemos llegado, aquí no había un árbol acá. Todo estaba pelado como esto. Y ahora aquí, todos los años, nosotros plantamos 20.000 árboles con nuestros chicos, con nuestros alumnos. Madagascar no es como en las películas animadas que estamos acostumbrados a mirar. La verdad es que su población, para hacer leña y carbón para pasar el invierno, deforestó la isla casi por completo. Esa es la parte del monte que quemaron, ¿no? Sí, es que desgraciadamente queman demasiado acá. Todos los años se queman, comienzan los meses de septiembre. Queman por todas partes y el país lo están quemando. El bosque original de Madagascar, que era tan rico, lo están quemando en todas partes. Y ese fuego, toda nuestra comunidad vino a apagarlo ya siendo de noche, hace una semana. Es una enfermedad que nos estamos continuamente, a los niños le estamos diciendo, no hay que quemar. El árbol, el bosque no se quema. Y ahora ellos mismos vienen a apagar el fuego. Ya han comprendido la lección. La obra del padre Pedro está repartida en un radio de mil kilómetros. Por eso, muchas veces pasa bastante tiempo sin visitar algunas de sus comunidades. Y cuando lo hace, es muy común que la gente se emocione. No hay que quemar. Hola Estas son las cucharas de albanil de aquí, muros de pared de 60 centímetros, por eso eso mantiene la calor en invierno y el fresco en invierno. O sea que estos son los cimientos de una casa. De una casa, pero nosotros las que hacemos después, cuando hacemos más, que queremos hacer un poco más fuerte, ponemos el granito, la piedra con cemento. Esto porque, bueno, ellos ahora quieren hacer solos sus casas y lo dejamos hacer porque... Ya aprendieron en base a las otras casas que hicieron. Exactamente. ¿Y esta casa es para ellos? Para ellos, es para ellos. ¿Con el modelo de las otras, las primeras que hicieron? Solamente que como no tienen suficientemente dinero, no pueden hacerlo con cemento y con piedras, porque la piedra, bueno, es un aislante también de la humedad, ¿no? Y aquí va a haber humedad después en la casa, ¿no? Pero igual es un buen muro. Sí, sí, por eso son 60 centímetros de todo alrededor. De grosor. Que ya es importante. Y todo el mundo participa acá, ¿no? O sea, se dan cuenta que la casa es de ellos. Claro. La casa es de ellos, porque cuando ellos participan, es de ellos. Ahora, cuando hacemos la casa un poco más complicada, participan ellos, pero los que trabajan, los albaniles ya son especialistas, son nuestra gente también, pero ya especializados. La casa es de ellos. La casa es de ellos. hay muchos perpaderos. Si hay muchos perpaderos, como lo hicieron aquí, trabajan en el mundo todo, no habrá pobreza en el mundo todo. Un hombre que realiza lo que promete a nadie. No amemos nunca, especialmente los pobres. No amemos nunca, especialmente los pobres.